Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 lupa Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 taqui Tiene tu besito, daqui Un besito, traqui Un besito, también por la casa Aquí tuoda, me갖a, te llevo aquí Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Dictivo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Taki, no me fare El paviso me sale de tu fray No tengo pa' un besito pa' pertinenlo Atrapade Que yo me sé lo que es, pero ya se sabe La puta que no quiero, pero no me quiero Mi pregoche El paviso me sale de tu fray No tengo pa' un besito pa' pertinenlo Atrapade